En diez días cumple el encargo, son siete las letras de apodo ganado Trabajo en la empresa para un gran señor, ejerzo bien filas, siempre al millón A veces la vida para uno no es fácil, pero con esfuerzo se sale adelante Me gustan las armas, vivo con ellas, a veces de puerno está mi cabecera No mato inocentes, solo a los contras, eso está remando con la voladora Saludo a los breves que están conmigo, estamos al pido siempre en el camino En caja blindada hay un M60, con lanzagranadas, ajusto las cuentas Siempre vista fija cuando hay que pelear, un buen disparo para sentar A veces lo verde es a veces contrario, es un poco de todo, un poco de estrado Por ahí en Nogales fueron mis inicios, en esta frontera empecé mis delitos Y así se te dan, para ser exacto, pa' que mi pistola, siendo un chamaco La vida ha marcado un poco, un poco refiada, un poco de todo bien aventurada Bajada a mi súper no se les olvide, del plan de Ocote, de ahí son mis raíces Una cura humilde y gente muy sencilla, saludo a Macaco, a toda la cuadrilla Galear por el jefe no importa morir, si todo el equipo pensamos así La vida ha marcado un poco, un poco de todo, un poco de todo, un poco de todo